hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de 70s to die en esta oportunidad llegamos al día 35 esta noche es clave es otra noche fuerte y quiero mostraros cómo está siendo mi refugio actualmente esta es una nueva fragua que he realizado aquí en esta cuevita donde estoy ahora mirad las puertas que me he construido porque lo que viene es esta es otra otra cueva de piedra he puesto ladrillos con otra puerta de estas eso sí que lo pueden destruir ellos tendré que mudar las cosas hacia abajo este aquí está la otra fragua que la voy a vaciar un poco para quitarle esto para llevarlo a la otra ok y antes de eso pues vamos a producir vamos a producir hierro forjado que piensan bueno vamos a las maderas ahí vamos a poner esto y vamos a producir hierro forjado cero perdón 300 de acero tal cual tal cual veis y tengo esto aquí que me tengo que llevar abajo porque si aquí pueden entrar tranquilamente y esto me lo van a destruir aquí voy abajo y aquí habrá que hacer tengo mucho miedo porque esa noche no sólo esta noche las otras noches también van a ser peligrosísimas bueno me he hecho aquí unos unos baúlcitos para guardar cosas me vuelvo a decir que esta noche va a ser muy difícil espero que no pero tiene pinta de que sí así que vamos a poner esto aquí para ir produciendo que también vamos a dejar la piedra aquí que lo vamos a utilizar ok y voy a ir mudando mientras amanece y luego voy a salir a ver cómo han dejado esto fuera están comenzando ellos a destruir la casa por dentro ayer no el día anterior bueno el 34 pues la casa por dentro estaba siendo destruida voy a llevarme esto porque lo necesito un momento no quiero que esto me lo destruyan que seguramente lo lo querrán hacer no sé si esto es esto es tan vacío a no mira madera es que esto fue seguro hasta cierto momento pero ya no pero ya no es tan seguro empieza a ser muy complicado a la estadía aquí lo vuelvo a decir muy complicado he conseguido un oso y no he podido matarlo porque no tenía estar esta arma encima que la había dejado aquí el fusil de francotirador y es que es una pasada vamos a dejar esto aquí ok vamos a poner aquí maderita como combustible último y aquí vamos a poner la olla donde está aquí vamos a poner la olla vale mira vamos a poner la madera también que vamos a salir ahora vamos a poner aquí las plumitas es que va a ser muy difícil y tengo que mover todo ahora de las seis saldré bueno ya son las seis bueno no hace falta cerrar este vamos a salir para que veáis como queda todo yo me imagino que si me han detectado me han destruido muchas cosas de todas maneras yo salgo siempre con muchas cosas en mano yo no sé por qué tengo tantas necesito la pistola, necesito el nuevo pico, no, el nuevo pico no lo necesito aún así que bueno vamos a ir pasando las cosas de un viaje en un viaje es mucho mejor será hacer otro provisional ¿verdad? dejadme pensar dejadme pensar un poco estas piedras van aquí vamos a poner estas aquí ok voy a crear uno provisional pero necesito la madera venga necesito la madera vamos a crear uno provisional y este provisional lo vamos a dejar aquí igual luego lo utilizaremos y aquí voy a meter todo no puedo no sé por qué tengo esa piedra encima dos de piedra ahora las quito y salgo con muchas cosas encima esta noche ya lo estoy diciendo va a ser complicadita si me detectan si me detectan espero que no me detecten voy a vaciar eso completo bueno, pero digo yo completo lo bueno es que se están haciendo unos lingotes de acero y esos me van a ayudar a mí mucho esta noche tiene pinta que va a ser muy difícil todo, lo puedo llevar todo perfecto lingotes ¿cómo vamos a mover lingotes? 104 lingotes venga vamos a... uy, me he golpeado fuerte la caída fuerte, fuerte, fuerte a ver entonces tenemos maderas madera 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 como veis tengo algunas partes de coche que creo que me pueden servir a la minimoto no la he hecho nunca así que ah, y puedo hacer minas contra los zombies y contra las personas claro vamos a ver esto de motosierra faros yo voy a tirar todo ahí total no ¿qué hice? los tiré o no ah, las puse aquí que tonto soy en vez de mandarlos para allá me los mandé a mí los tenía todos ordenaditos bueno pues los ordenaré ahora vamos a salir ¿veis? tengo pueros he hecho biodiesel voy a poner esto aquí esto no va aquí ok estos van aquí creo sí ok y es que me voy me voy me voy me voy mira, tengo tres de estos voy a poner esto aquí y esta la voy a poner aquí que ahora no lo necesito ok yo creo que aquí vamos a poner los botes vacíos que me van a servir para luego voy a necesitar carbón y arcilla vamos a ver cómo han dejado esto fuera estos son mija que no son aquí creo que no habíamos nada pero arriba sí y eso me asusta un poco bueno voy a necesitar carbón espérate voy a quitar la madera porque cuando se apague que se apague o lo apago yo mira pero algo me dice que ya van a entrar y es que esta parte de aquí es de madera bueno como veis mira tengo aquí tengo estos kits de curación bastantes bastantes voy a poner esto aquí para hacer espacios me estoy llevando agua hervida aquí mucha bebida voy a guardar aquí algo voy a guardar aquí estas dos porque yo me tengo que ir con pocas cosas tengo muchas tengo muchas como veis tengo también armas bueno para hacer armas esta puerta la hice fuerte al hacer todo esto de madera creo que me lo van a volar vamos a salir y esto de aquí el problema está aquí aquí encontré en una noche unos bichos de esos hay que hacer ladrillos aquí cerré con esto esta puerta ya me la han volado vamos a ver si tengo suficientes pinchos que te pasa tengo un hueso partido ay mija vendaje puedo usar a ver si esto me ayuda no creo que ahí servía la tablilla no sé dónde la tengo bueno unas 15 espero que se cubre solito aquí tengo botellas vacías tengo piedras tengo incluso café creado esto pueden volarlo ellos esto pueden volarlo es una rabia que me da pero bueno bueno Alex creo que tenemos suficientes frascos vacíos para ir al lago así que vamos a salir es de día son las 9 de la mañana y bueno aquí afuera esto está lleno de pinchos como veis van a venir seguramente van a tratar de entrar incluso por aquí abajo porque va a estar abajo he llenado esto de pinchos vamos a verlo desde arriba que no lo he visto desde arriba me he pinchado otra vez es que estoy esginzada mira es que si vienen si vienen se van a dar baja con cuidadito ok yo creo que al tener el esginze no puedo correr voy a tratar de ir al lago es más cercano aquí a la izquierda pero voy a tratar de ir al lago espera el arco ok vamos a poner esto aquí vamos a buscar agua comida tengo para pasar la noche me falta carbón va a ser difícil va a ser difícil el carbón tendré que darle a los árboles me faltan muchísimas recetas y bueno vamos a ver cómo podemos ir haciendo yo por ahora voy a ir recolectando madera ya que no tengo carbón y no creo que pueda ir a por el carbón ni por la arcilla y ya lo estoy gastando todo en el acero antes de que me rompan eso que no sé lo más seguro es que ellos entren soy casi seguro prefiero gastármelo que si no bueno al día siguiente voy a buscar más arcilla pero ahora voy a ir a buscar el lago para llenar las botellitas de agua voy a romper estos árboles y así que me van a servir para cocinar ya empiezo a tener calor lo malo es que estoy cerca de casa lo malo es que estoy roto las hachas de de metal de acero son increíblemente fuertes y rompen rápido aún me faltan muchas casas por ver aquí me faltan muchos sitios por recorrer me gustaría tener la moto me parece que voy muy lento comparado con otra gente que he visto en videos que van super rápido estas alturas tienen hechas otras cosas o han visitado otras cosas pues yo no que quiero que te vayan me parece que voy bastante lento pero bueno de esto podemos sacar algo del gas de combustible para la moto algunos tubos de hecho mira 102 y algunas cositas y me traigo el rifle porque antes llegué a ver aquí un oso y no lo pude cazar le di con algunas flechas y él me mató no sé si estará por aquí aún yo no lo creo este se rompió ve mira vendrá por el agua vendrá por el agua si mira viene por el agua me voy por este lado a ver bebe bueno bebe no cárgalas ok es que quiero ver si me da tiempo de ir ah en ese sitio me metí ya dice algo de como una ferretería pero no lo es voy a buscar más agua por el peligro que me sale es el el zombie caimán bien tengo todas llenas eso es bueno y ahora que estoy aquí no sé si buscar el oso o ponerme a cavar por ejemplo esto de aquí creo que es arcilla no estoy muy seguro voy a ver estoy en un sitio peligrosísimo sí voy a apuntarse ya por si acaso me viene este lado bueno arcilla es que necesito mucha arcilla estar atento al sonido bueno señores mientras yo sigo pillando cosas luego regresamos ok bueno he entrado en algunas casas para ver si conseguía el calibrador que todavía no lo consigo pero no no lo consigo como son las 5 y 30 voy a dejar esto hasta aquí lo que es la búsqueda y me voy a regresar a casa esto ya está revisado y me voy a regresar a casa por la hora y por empezar a poner los pinchos alrededor hay muchas casas que aún no he registrado bien hay muchas cosas que he dejado con objetos que no son tan valiosos pero que al final sirven y es que esto tengo que tengo que mejorar esta parte de aquí vamos a ver que podemos hacer para querer entrar por todos los sitios y tengo aquí muros para poner espera vamos a poner aquí las aguas estas las aguas feas aguas feas aquí a mi las semillas aún no me sirven aún así que vamos a poner esto aquí esto si me sirve para hacer una bebida vamos a dejar eso ahí la comida ok más que todo para ir poniendo los pinchos y las paredes a ver esperad vamos a hacer algo mírame esto aquí va uno de estos para que no entren está difícil porque no sé dónde poner los muros los muros esos quizás aquí vamos a ver para evitar que por lo menos por ahí puedan entrar me da cosa porque este es metal que ya yo lo trabajé si esa pared la pueden derribar vamos a romper esto pasa que para hacer esos muros de ladrillo he necesitado mucha madera perdón mucha piedra bueno estos son tres tres vale venga ves entonces aquí ya algo se protege a ver vamos a reparar lo que dañé ok algo se protege y vamos afuera son las siete ya empiezo a a tener un poco de miedo espera vamos a dejar algo aquí vamos a dejar algo aquí y después vengo a buscarlo las maderas metal y esto y esto porque necesito poner los pinchos a ver espera espera porque son pinchos y esto no no está y la grava vamos entonces la grava vamos a poner aquí así si pasan allí igual es problema de ellos ok vamos a taparlo así un poco y los pinchos vamos a ponerlos aquí ok grava aquí para tapar esto por lo menos para que no caben por allí y si caben pues les va a costar más son las ocho vamos a poner pinchos aquí esto va a ser esta noche 35 va a ser fuerte vamos a tapar así espero recordarme cuando vaya yo a intentar salir lo que no entiendo es por qué tape allí bueno es igual vamos a tapar allí aquí así yo creo que así voy a bajar esto la grava y los ladrillos porque me di bueno ah porque estoy herido claro voy a poner aquí aquí no hay nada ¿no? hay cosas hay cosas allí bueno aquí vamos a poner esto creo que si caen se van a dar ok aquí creo que no hace falta yo creo que ya estamos bien así y aquí en la basura vamos a poner esto la grava esto aquí me preocupa pero bueno luego lo veremos no sé si la grava la puedo poner aquí no no la grava y eso no lo puedo poner aquí vamos a guardarla me ha costado hacerla los ladrillos los vamos a guardar abajo que ya va a ser de noche los ladrillos los vamos a poner aquí voy a guardar esto porque ahora no lo necesito realmente las plomas voy a hacer unas flechitas ahora es que ya va a anochecer ya son las nueve y nos vamos a cobijar aquí vamos arriba me preocupa mucho 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 esta forja de aquí que está peligrando vamos a encenderla para que termine de hacer la fundición de acero creo que todavía no la va a terminar pero bueno vamos a quitarle la maderita esto y estos de aquí me preocupan también porque me los van a desaparecer si vienen sal 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 me cuesta bueno ahora va a anochecer y ya va a empezar la fiesta señores que pasa ya vale vamos a quitar de aquí esto 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 la parrilla esto y esto que lo vamos a llevar abajo porque eso lo van a desaparecer ellos vamos a cerrar todo porque ya llegó el momento el agüita que las voy a trabajar piedra esto y esto vamos aquí cerramos con mucho miedo aquí otra vez aquí vamos a cerrar ya nos vamos a dedicar a trabajar aquí abajo espero que no entren de verdad de verdad de verdad de verdad me gustaría que no entrara otra vez así pero ahora de noche me voy a curar seguramente vamos a poner aquí más ollas vamos a poner la parrilla vamos a poner esto y vamos a decir lo que me haga el agua que serían unas 60 ¿no? correcto ¿qué es lo que me falta? ¿qué me falta? señores empezó empezó el terror a ver voy a guardar aquí algunas cositas de verdad que tengo mucho miedo vamos a guardar estas aguas embotelladas de verdad que tengo mucha miedo ¿dónde está? aquí voy a ponerte este carboncito más madera ok vamos a ver si puedo hacer flechas con la punta de hierro me faltaría madera bueno venga esta madera que tengo aquí que estarán rompiendo hacer flechas porque necesito en teoría aquí abajo debería estar protegido después de esta puerta pero arriba ya no lo veo tanto ya no lo veo tanto ¿están ahí? ¿están ahí? están por aquí confiendo asquerosos voy a ir subiendo a buscar comida vamos a llevarnos esto para abajo todo lo que es comida y bebida me lo llevo y aquí cerramos aquí abajo ya me siento seguro y aquí mucho más y aquí mucho más pero allá arriba está peligrosísimo yo creo que es nada 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 allá arriba me va a proteger vamos a poner agua aquí la carne ¿veis que tengo carne suficiente? vamos a poner carne aquí comida enlatada también tengo vamos que tengo para pasar unas cuantas noches que eso sí que es importante ok y esto esto va aquí la comida Alex no olvidaste eso venga té ok agüita mira todo el agua que tengo vamos a guardar esta comida también enlatada que me ocupa espacio y esta agua enlatada esto de aquí vamos a ponerlo aquí aquí no sé dónde ponerlos ok plumas no sé si tengo si tengo más plumas a ver si puedo hacer más flechas de hierro me faltan puntas de hierro este que está haciendo este no está encendido vale pero vamos arriba este sí bueno señores espero de verdad que no pase nada malo si pasa algo os digo ok escucháis yo creo que esa es esta no está acabando vamos a tratar de hacer las puntas de las flechas aquí puntas de flechas de acero no esto es de metal no está para desear venga házmelos todos está vacío está vacío vamos para allá arriba estarán rompiendo todo bueno nada más que aquí me siento seguro me siento seguro sobre todo en esta cueva y creo que voy a hacer otra por si acaso mucho miedo tengo mucho miedo este voy a guardar esto mientras ellos están allá arriba mucho miedo 5 4 mira todas las botellas de agua que estoy haciendo 1 2 3 bien y 4 hice 60 botellas de agua botellas de agua que van aquí que no sea ni por agua ni por comida ni por agua ni por comida voy a tener miedo tengo alcohol espera que no sé para qué me sirve pero por ahora no sé para qué me puede servir voy a hacer una pausa un momento bueno he tenido que hacer una parada técnica lo siento pero bueno seguimos me han pasado un minuto de juego o algo así este espero que no me tomen tantas cosas estos bichos quiero ir bajando todo es más voy a hacer aquí más vale más cofres porque los voy a dejar aquí he dicho que aquí iba a poner el alcohol se me había olvidado vale pues vamos a poner este a ver aquí uy aquí este aquí este aquí este aquí este aquí ya es que más bien parece un cementerio bueno uy 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 espero que no rompan tanto tengo que hacer más flechas use esta madera aquí para aplicar esto o dejar esto apoyado y se puso donde no era pero bueno suficiente iluminación hoy no están entrando aquí por lo menos uy pero si entran sería bastante feo yo creo que ellos están cavando ellos están cavando en este caso seguro de eso voy a hacer las flechas yo creo que ellos están cavando señores que feo bueno voy a hacer las flechas que me interesa y cierro aquí y bueno estamos las flechas aquí flechas con punta de hierro ¿cuántas puedo hacer? pues esas las vamos a hacer voy a bajar no puedo hacer tantas hachas ya porque ya me sube demasiado lento espero voy a aprovechar de acomodar esto estoy aquí ahora porque de día prefiero salir a investigar este juego hay que salir mucho yo eso ya lo había leído pero a veces no puede porque estás ordenando algo estás haciendo algo a veces no se puede salir voy a dejar maderas dos filas para madera ok él está haciendo la flechita como veis abajo a la derecha vale vamos a dejar dos filas para madera para piedra voy a dejar dos también bueno flechas tengo eso es bueno y tengo también las otras de puntada cero piedra piedra esto sería para la moto combustible 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 esto es lo que me ayudó a mí a hacer las puertas no sé si sirve para la moto también tubería de metal corto un radiador esto es para un lanzacohete este es el chasis de la moto el motor que será un motor malo pero bueno es un motor al fin a fin de cuentas voy a dejar las municiones aquí porque voy a meterlas en otro sitio aquí de repente aquí de repente con esto que no debería estar ahí vale vamos a poner entonces aquí el pico o me lo llevo pico me lo llevo esto esto para reparar ahora que salga uy que feo que feo me ha asustado de hecho me ha asustado mucho voy a dejar esto no hay mitad espera voy a dejar la mitad aquí voy a dejar la mitad aquí de verdad que es fuerte lo que se escucha es fuerte lo que se escucha bueno aquí no tengo peligro me provoca tapar también el techo tengo miedo de verdad que tengo miedo bueno pues nada vamos a ir cavando aquí el otro nuevo mira ves tengo aquí como un nuevo túnelcito que también lo cerraré y bueno si sucede algo volvemos lo más seguro es que no suceda nada espero pero sí que hayan destrozado arriba y apenas sea de día vamos a subir a verlo ok y una vez que nos acerquemos al día pues vuelvo con la conexión para que subamos y lo veamos bueno señores ya está amaneciendo voy a abrir esta puerta por lo que veo aquí no he entrado es una buena señal se me quedó se me quedó el agua voy a bajar porque voy a salir voy a salir ahora que se queme con el sol bueno todavía no ha salido el sol vamos a esperar un poquitito mientras veo todo esto esto dejé aquí haciéndose unos metales donde estaba la comida aquí vale vamos a coger unas agüitas purificadas y vamos a coger una de estas que no las vamos a llevar también y vamos a salir vamos a ver que ha pasado vamos a empezar a hacer limpieza lo que pasa es que el día siguiente cada vez se va poniendo más difícil y el día siguiente significa hacer limpieza perder tiempo en eso yo espero que no hayan entrado de verdad voy a cerrar esto de todas maneras perfecto y esto quise hacerlo simplemente bonito y creo que no ha sido buena idea quizás cierre todo esto también en ladrillo y pongo aquí la puerta voy a ver pero para hacer eso voy a hacer ladrillos pues necesitaré necesitaré aquí está a la esquina ladrillos mucha piedra y arcilla arcilla ya no tengo más creo que salir a buscar arcilla vamos a ver que están rompiendo vamos a ver hasta donde han llegado aquí no han llegado puede ser que estén ahí arriba aquí no han llegado es una gran señal sí, sí, sí sí, sí sí vale puede ser que estén ahí fuera voy a abrir esta puerta vale 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 si creo que es el que estén porque aquí está delante aquí no están pero se ve no si ve no se ve no es una fuerza muchísima aquí se han llegado por aquí no aquí han llegado eso están aquí pero no se ve no me da bien abrir esta puerta porque esta es la puerta déjame ver que deje ahí aquí madera metales hey aquí está la arcilla voy a bajar todo esto ellos van muriendo ahora con el sol del sol voy a cerrar ya estoy seguro que aquí no están entrando eso es una buena señal así que voy abajo incluso voy a llevarlo para empezar a trabajar allá abajo porque aquí lo que tengo es piedra y ajo no, puedo dejarlo aquí voy a dejarlos aquí venga actívate aquí aquí y vamos a trabajar eso vamos a bajar estos materiales ellos que vayan muriendo así damos tiempo aquí vamos a meter los metales ahí bueno no son muchos aquí vamos a coser esto ajá biocombustible aquí está biocombustible que lo voy a hacer por este caso hemos dicho que aquí hay combustible no ¿dónde hemos dicho? o no lo hemos dicho no, tengo tantos vacíos ya el del centro este tampoco este de abajo vale aquí ponemos combustible la madera creo que está aquí no aquí arriba no aquí en el medio aquí en el medio madera ok una ollita aquí no sé si la puedo poner ok desactivar para que se apague ok combustible ¿estado aquí? no aquí abajo biocombustible ¿qué más? voy a poner estos huesos ahí el tubo va ahí nos vamos nos vamos esto que produzca aquí tranquilamente voy a poner piedras también ya que estamos aquí estamos vamos a poner piedras vale se han callado quiere decir que han estado muriéndose pero aquí abajo no se escucha eso es una buena señal pues como dije este lo voy a destruir y voy a hacer aquí de ladrillos y aquí quiero hacer más ladrillos estos ¿cuántos puedo hacer? necesito mucha arcilla ¿dos? ¿solo dos? que raro bueno si son solo dos ¿qué vamos a hacer? es que esto se necesita muchas cosas a ver se está fundiendo la arcilla vamos a dejarlo tranquilito no sé si meterle piedras yo creo que no deje nada aquí está vacío vale vámonos vámonos a investigar ¿qué ha pasado? bueno hay una ventanita ahí que pueden entrar todavía esta no ha abierto no han entrado aquí que bien eso es está dándole por fuera pero ahora llegó el momento de de bajar esto poco a poco también es que no tengo muchos espacios vamos a llevarlo a los huevitos que me los voy a comer mira estos adoquines no sé qué hago con ellos me puse a hacerlos y se han quedado a ver qué han hecho a ver mira aquí han muerto esto es por el sol esto me lo han destruido ellos han roto un ladrillo mira la sangrera bueno me han quitado unos cuantos pinchos por allí no se han metido ellos se han metido por aquí por aquí pues por aquí voy a llenar esto de 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 pinchos otra vez para la próxima noche por aquí no se han metido quizás sí quizás sí algunos y de cavar han cavado aquí creo a ver bueno voy a poner aquí los ladrillos termina de romper esto ok vamos a tapar ahí y aquí venga perfecto ahí les va a costar vale a ellos les va a costar que más tengo esto lo vamos a llevar aquí aquí que tenía aquí vamos a meter la carne podrida los huesos la piedra me la llevo ahora se me ha olvidado dejar esto y debería de irme por arcilla debería de irme por arcilla y investigar más porque ha sido un 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 buen acierto esto de la cueva no han entrado bueno de la cueva no solamente la cueva a ver este es que no todos los he investigado este está abierto abierto atletismo me ha subido vamos a ver este veis con dos martillazos me los vuelo a ver aquí que tiene rumitos que los necesito bueno eso no lo quiero bien ediciones y bueno vamos a llevárnoslo porque uno nunca sabe esto lo destruimos madera que vamos a necesitar y ahora voy a por la arcilla porque necesito hacer demasiados ladrillos a ver dónde consigo yo la arcilla esto es arcilla creo creo que esto es arcilla la pala la pala está aquí vamos a ver creo que sí perfecto arcilla fíjate que estoy tan tan bien tan cómodo que ahora no necesito cazar pero pronto lo voy a necesitar así que me sería bueno ir buscando porque también tengo maíz bueno de hambre no me voy a morir y de sed mucho menos ya veis que tengo bastante de agua me hace falta cerrar bien el refugio que creo que no voy nada mal por cierto de todas maneras los pinchos me los están rompiendo todos bueno señores yo voy a dejar este vídeo hasta aquí este gameplay espero que lo hayáis disfrutado voy a ir sacando yo lo que es la la arcilla porque necesito muchísimo para hacer más ladrillos y bueno nos vemos en un próximo vídeo si consigo algo por allí que vaya desarrollándose para hacer la moto o bien sea en la próxima noche de horda así que hasta la próxima gente gracias por compartir vuestro tiempo conmigo gracias por estar allí y suscríbete chao